como esas son más papas todo bien cuéntame que te quieres hacer ok mid face y croc cierto y que te quede larguito quiere que te quede pesito que los laterales que te quede larguito esto no lo que te quede más altico o sea que el degrado que no te quede como un como un engloado que te quede más pulido si no me imagino está con el tema de las fechas patrias voy a un partido acá desde las 10 a partir de las 10 ah 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 ¡Gracias! ¿Ahora lo quieres redondo? Y después yo entreno boxeo Ah, ¿tú entrenas boxeo? No, pero igual de chico que juega fútbol Pero muchas lesiones Igual Y cansa más Porque en el fútbol igual Se puede descansar Pero en el boxeo es constante Pero al fútbol ya No me aburrió, pero igual Claro Pero no se pierde el nivel Hay que seguirlo practicando Si, claro Igual antes Igual andar Si Andar rampas Ah, ok. ¿Como BMX? No, monta no hay De H, enduro, etc. ¿De cual? Andar en monte, pero bajando en puestas Ah Como más aparte, más fuerte Ah, pero lo tuyo era más de andar en cerro Si Hacíamos rampas Si Si Todas las tardas hasta la noche Si ¿Porque ya no se podía hacer nada? Claro, si ¿Te lesionaste en algún momento? En Bicicleta No, no No, nunca un mal golpe ni nada No, es que los golpes ahí son momentáneos Si te caes Bueno, te raspas un poco No, no 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 Solo te va a hacer corte, ¿verdad? Si Si No Solo te va a hacer corte, ¿verdad? No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás cerca de esta avenida Ocranco? ¿A que arriba? Me estoy viendo acá Si Hacía calor a todos Si Si trae que el chaqueta se había abierto Si Y eso que esta mañana amaneció Yo pensé que iba a llover Está mal Si Se acolir Esta Afí used Se sont A El Si Gracias por ver el video. Medicina, ¿te gusta algún campo en especial? Sí, la alimentación. ¿Ah, sí? Igual. Sí. ¿Para ayudar al cuerpo? No, está bien. ¿Para remodarlo? ¿Puedes sacrificarle para ver? Sí. Bueno. ¿Qué más? ¿La nutrición igual? Sí, ¿te gusta? ¿Casión de electricidad? Claro. No, pero algo con ingeniería. Sí. Igual hasta ahora estás en el primer año, así que todavía te quedas por conocer. ¿Tampoco van a ir cambiando mis buques? Exacto. Así que ahí les complica más. Ahí se van los Mateos. . . . ¡Gracias! ¡Gracias! La alergia del verano ¿Cómo estamos estimados? ¿Cómo va todo? ¡Gracias! 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 ¡Mira Tomás! ¿Seen? Sí, mira, toma papá, degradadito, pulidito, estamos bien así papá, sí.